¿Cuál es tu punto? Si escribo un ataque al corazón por causa de muerte, seré capaz de escribir todos los detalles incluyendo una hora de muerte posterior. ¿No es así? Una vez que miras a tu alrededor, te preguntas si darías un favor a la sociedad que se siente de todas estas personas. ¿Cuál es tu punto? ¿Cuál es tu punto? ¿Cuál es tu punto? Te voy a escribir el vídeo entre las palabras correctas en el momento pasado en que tu vida se pierde para siempre. Dime ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo se sientas que siempre no dejaras de vivir? Te voy a esperar a la muerte y no te olvidarlo sin caer de ti. ¿No es así? Me sentis tan sin hallar Para limpiar el muerto de la justicia humana Voy a hacer que todo se pueda Es mi tiempo, sus malditos hombres Voy a hacer que todo se pueda Enumerar tu cabeza cambiando Tu misterio de silencio Cada momento te queda menos Escribirte mi tierra Cada momento te quiera Que consiguiera de vivir Llegó tu hora de morir Tu misterio de silencio Para limpiar el muerto de la justicia humana Después de escribir el nombre Se darán 40 segundos para escribir la causa de muerte La cual se cumplirá Si la causa de muerte no es especificada La persona simplemente morirá de un paro cardíaco Voy a hacer que todo se pueda Voy a hacer que todo se pueda Supper es en el portillo Se más probable Enquecebarse Pero no lo más detunmos Una vez que miras a tu alrededor, te pregunto si le harías un favor a la sociedad deshaciéndote de todas estas personas.